A la gente debería venir no bebida. Yo creo que Alex viene bebida. Y si esto que digo te molesta, ven aquí. Esa es, pero de los años 90. Hola, hola, ¿cómo están? Comedidos ahora para otra sección de pronósticos y apuestas. Acá estamos entonces para que ustedes se den cuenta que si hay un acierto es pura casualidad. La semifinal del mundialito de clubes. Le veo al City débil atrás. Está concediendo más ocasiones y por eso creo que el Uragua, yo creo que el Uragua va a marcar. Y también creo que va a ganar el City en 90 minutos. No puede ser que gane el City en 90 minutos y que el Uragua marque y que el City no marque. O sea, son las dos un poco más o menos lo que viene siendo. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Respect! Uy, uy, uy. Empezamos ya con el show. ¡Respect! 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 Que este año va a ganar la Copa de Europa! ¡Respect! ¡Respect! A mí me huele partido largo, partido de esos en los que el City se lleva un susto, que va a la prórroga, que va a haber alguna expulsión, algún Kyle Walker de la vida y la rueda de prensa de Guardiola, ¿no? La típica de... Si Alex pareja no tiene el té que por la mañana le viene bien, ya sabemos que lo que se imagina es un partido soporífico y hasta semi-catastrófico. Yo digo que están bien los dos y pienso que lo gana el Manchester City por más de dos goles. No me han preguntado nada, pero lo estoy tirando. Como el otro día, no me han preguntado, igual me pusieron mis errores y yo dije, bueno, eso me lo van a poner. Igualmente, aunque yo no piense que me lo ponen, adentro tienen ustedes ya el primer pronóstico. Barça-Almería. Nos vamos al siguiente partido. Hay fecha entre semana. La apuesta primera a Marrategui es minutos para Sergi Roberto, teniendo en cuenta que no está Frenkie de Jong. Yo apuesto que va a haber al menos dos tiros al palo y tengo una teoría al respecto. Hombre, ve cosas. Ve pulsiones en el Urawa-Manchester City, no sé en qué se basa. La distancia que hay entre el arco y las gradas. Que no tenías que es verdad. Estoy hablando con Chesco Spar, que sabes que aparte de ser un ex entrenador de balonmano muy exitoso, es un psicólogo deportivo. En diciembre de 2023, este hombre esté basando un pronóstico por una conversación que tuvo con no sé quién en la pandemia. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo cierto es que no va a ganar el Almería en Montjuic y es el único equipo que no ha ganado en las cinco grandes ligas. Yo creo que va a ganar el Barça por más de un gol. El Barça lleva 17 partidos seguidos sin ganar por más de un gol. Tiene que marcar sí o sí Lewandowski. Sí o sí, porque si no marca Lewandowski ya me diréis quién va a hacer los goles del Barça. A ver yo, Roberto, que va a jugar. Bueno, yo digo que el Almería se queda sin marcar en Montjuic. Eso es lo mío. Vamos a la vez. Bueno, vale. ¿A la vez? ¿Como River Plate cuando bajó o cómo? ¡No! ¡Estamos sin la vez! ¡Estamos sin la vez! Y digo ahí también, Almería se queda sin marcar y pierde el partido. Pero yo quiero saber lo que piensa Mr. Chip. Estamos en uno de los campos en los que el Madrid ha sufrido más. Creo que van a marcar ambos equipos, pero descarto el que marque Bellingham. Y me toca arriesgar en alguna, o sea, porque lo fácil sería decir marca Bellingham. Buenas noches, amigo. Lo fácil sería decir marca Lewandowski. Hay un riesgo importante. Me parece más fácil que marque Loening a que marque Lewandowski. Así que… ¡Uuuh! Cuidado con el titular ahí, ¿eh? Lo otro ahora, Alex Pareja. Tus pronósticos catastróficos de esta mañana de TFO, ¿cuáles son? José Lu, José Lu de titular, porque es exjugador de Alaves y Carleto Ancelotti tiene mucha mano con eso. Y además, que será ruta uno para el Alaves. Es decir, que van a tener menos del 40% de posesión y que la gran mayoría, pero más del 60% de sus pases en zona de inicio van a ser largos. Entiendo, ¿no? Y muy buena estrategia para ganar esta sección. Hay que entrar por ese lado. Hay que ir a asegurar. Hay que ir a asegurar. Hay que ir a asegurar. Comprobables. Me gusta. ¿Cómo te digo? No, porque me parece que va a jugar Oriol-Romeu contra Almería y que va a dar un 40% de pases hacia atrás. Liverpool-Arsenal. Partido entre primero visitando al segundo de la tabla. Yo digo que lo gana el Liverpool, pero ustedes me dirán. Mister Chip. Son equipos que están haciendo muchos goles, pero cuando se enfrentan a otros equipos grandes veo menos de tres goles en el partido y creo que van a empatar. Pues esa es justamente mi apuesta, que no acaban 0-0. Vaya apuesta. Alexis, esto es como el fútbol. Tú puedes salir a ser muy ofensivo o puedes salir a asegurar. Y así va, así va a ir de a poquito. Eso no me lo esperaba. Para las apuestas soy José Mourinho, amigos. No a riesgo. Vamos, ni que me paguen. Y habrá un gol a balón parado. No sé si del Arsenal o del Liverpool. Nunca positivo. Nunca. Interpretación. Nunca positiva. Roma-Nápoli. Acá tengo una. Pareja style, digamos. Pronóstico dos offside de Ocimel. Mira, esta es de Morata, ¿eh? Esta es la que dice de Morata. El Napoli es el líder de offside en la Serie A. Habrá mínimo una roja porque va a ser partido calentito y va a haber un gol. No sé si anulado en fuera de juego, ¿no? De Víctor Ocimel. Esas son mis apuestas de la jornada para este partido. Tiene pereira. El programa la gente debería venir no bebida. Yo creo que Alex viene bebida. Creo que Alex ha hecho rico, como dicen en mi barrio. Bueno, creo que va a ser un partido cerrado. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Y veo menos de tres goles. Un partido de Mourinho con tres o más goles ya es algo bastante extraño. Bueno, ese era el penúltimo porque hay un bonus track. Mi apuesta, mi pronóstico es que el Manchester United va a tener cuatro remates entre los tres palos. Marcará en dos de ellos. Yo te digo que va a haber gol de centrocampistas que no van a marcar los delanteros. En el caso del United es fácil porque Hoellum todavía no ha anotado gol en la Premier League. Está esperando cambio de reglamento y que amplíen los arcos, el tamaño de los arcos, Hoellum. Y si esto que digo te molesta, ven aquí. Y va a ganar el Manchester United. Yo creo que pase lo que pase no van a echar a Atenas. Ese es mi pronóstico. Pase lo que pase. Da igual lo que haga. Da igual lo que haga Atenas. No le echan nunca. Ese es mi pronóstico. Bueno, mi pronóstico es también que por muy mal que nos vayamos nosotros al descenso es imposible. Pero es que el camino hasta la fecha va así. En esta sección de pronósticos y apuestas lo ven siempre con la sonrisa más linda. Yo, porcentaje de aciertos. Bueno, Alexis va arriba. Ganando en eso. En porcentaje de aciertos. Yo creo que entre aciertos y fallas yo creería que tengo, obviamente, no es que creo. Es que he acertado una quinta parte de lo que he fallado. Pero me he atrevido un poco más hoy. Eso sí. Pero sigo con la sonrisa más linda y eso no se lo quita nada a nadie. ¿Por qué el que tiene más aciertos es al que le han puesto la peor cara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque son más guapos? ¿Será por unicef? ¿Será por Guardiola? ¿Por qué? No puedo fallar tanto y tener una cara tan linda como la que sale ahí. De verdad. Y con esto cerré. ¿Por qué? Porque son más guapos y llevan unicef a la camiseta. A mañana. A mañana. ¡A mañana! ¡Gracias!